Bienvenidos al canal Simonoca con Mosca, en este canal van a encontrar temas relacionados con la pesca con mosca, se llama Simonoca con Mosca Hola que tal, bienvenidos a un nuevo Vlog del canal Simonoca con Mosca nos iba a salir a pasear aquí por la zona, pero antes de salir, dado que varios suscriptores del canal me han preguntado siempre hoy que muestre lo que llevo, etc en esta ocasión, dado que todavía no parte de la temporada de pesca, llevo el kit con todos los temas de video y audio los paneles solares para cargar la batería, bueno cepillo de dientes, pañuelos, un gorro, lentes de sol, bloqueador solar, un buff, comida en esta caja va comida, pa hacer café, termo, etc, y en esta es la cocinilla y temas para lavar la olla el rifle, un saco dormir, abrigo y el trípode, bueno además de esto, así que bueno, acompáñenme en este paseo voy a cargar todo en el auto, conversamos en el destino ya estoy por llegar ya, sé que dijo que nos vemos cuando llegue, pero quise mostrarles como se ve desde acá arriba estoy cerca del Tatio, hacia allá se va el Tatio, debo estar unos 10 o 15 minutos de llegar como ven, la vista es impresionante llegué más o menos justo, ahí sube un viento aquí es donde voy a asetear el campamento estoy al lado de un río, aunque armar el campamento es fácil obviamente no estoy muy cerca, pero para mí cerca de un río o al lado de un río siempre está bueno las ruedas las dejé con cuña, atrás y adelante una piedra debajo del neumático básicamente para nivelar el jeep y poder dormir cómodo en la carpa de techo voy a aprovechar de mostrarles como la preparo no es muy complicado como ven se levanta sola más o menos esta es una escalera para hacer que subir y bajar sea más cómodo la escalera tiene unas manillas aquí especiales estoy sacando el saco de dormir porque siempre es bueno dejarlo fuera de su estuche para que las plumas empiecen a recuperar su esponjosidad para atrapar mejor el aire caliente acá adentro tiene bueno ya se los voy a mostrar por dentro pero acá adentro tengo las almohadas y un sistema para que no se venga bajo el techo me dio el viento antes de armarla y normalmente la parte rígida la pongo enfrentando el viento así es por dentro y ahí están los tornillos que permiten fijar estos brazos telescópicos para que la carpa no se colapse y ahí arriba tiene una luz LED solo para mostrarles la vista desde la ventana que está muy buena hace tiempo que no he venido a este lugar y como todavía no era la temporada de pesca quise pegarme y hacer una visita también tengo una ventana acá con un plástico pues en la noche quiero ver la estrella que no me ve mucho frío bueno ahora vamos a calentar voy a terminar acá voy a apagar voy a ir a calentar agüita para hacer un café y voy a aprovechar el vuelo para hacer o el viaje para hacer un review de la cocinilla MSR Whisper Light disculpen que les de la espalda pero es imposible estar mirando a otro lado tengo una excelente vista hacia allá ya terminé de calentarme agua ahora me voy a hacer un cafecito antes de hacerme algo antes que se vaya la luz y a poder acostarme en estos momentos deben de ser unos 7 grados 5 y quería corregir algo dije que estamos a 4.800 pero no estamos a 4.000 metros de altura los 4.800 son en otro sector en el loa y en estos momentos no estoy en el loa pero si estoy disfrutando igual además antes de que parta la temporada es bueno venir a mirar como están los ríos se han cambiado mucho no se si a todo el mundo le gusta hacerlo pero a mi si más ratito entonces comparto con ustedes otro poco antes de ir a acostarme espero que disfruten la vista tanto como yo aprovechar de comentarles si es que han estado viendo el video lo que hasta acá que si es que tienen alguna duda hay alguna cosa que hayan visto que uso y quieren que haya un review una opinión déjenmelo saber en sus comentarios espero que el viento no esté afectando mucho el tema del micrófono lo único que se me olvidó traer son guantes pero está muy helado bueno salud y será hasta más ratito bueno ya estamos listos para el tuto ya son cerca de las 9 de la noche la sensación térmica fuera de la carpa son por lo menos 3 grados bajo cero la temperatura debe ser 5 grados y acá adentro hay 10 grados de todas formas ya estoy metido en el saco ya estoy utilizando el calentador de manos para tener los pies calentitos se los voy a mostrar un calentador de manos zipo voy a dejar un link a un review que hice de este calentador salva galeta evita tener que meter botellas de agua caliente dentro del saco y dura toda la noche bueno que duerman bien nos vemos mañana para continuar con el video log hola buenos días y anoche estuvo bastante helado se van a haber hecho unos 10 grados bajo cero la última vez que miré no sé si pueden notar hay una capa así hielo aquí en la botella estuvo bastante helado pero con el equipo adecuado no hay problema ahora vamos a calentar agüita vamos a dar más desayuno y voy a poner a hacer puntería blanco después más rato voy a bajar al río de ahí voy a viajar a otro sector no muy lejos de acá que quiero mirar a otro río por ahí antes de volver a Calama antes de irme de este lugar quería mostrarles como es la vista hacia el otro lado del cajón y como pueden apreciar ahí al fondo voy a tratar de hacer un zoom va bajando pequeño río estero que pretendo venir a pescar cuando parta la temporada bueno ahora acompáñenme a otro sector a otro río que quede acá cerca bueno ya llegué al otro río mi idea es partir de aquí río arriba nunca he estado desde donde estoy mostrándoles hacia arriba y como no se puede pescar todavía voy a aprovechar de hacer un paseo exploratorio normalmente pescado de aquí hacia abajo así que estoy preparando las cosas voy a dar unas frutas sándwich agua algo para abrigo las cámaras y voy a aprovechar de probar esta cuestión obviamente que sin caña pero vamos a ver cómo me resulta nos vemos más rato y quería detenerme un rato para mostrarles que aquí en un sector cerca del arroyo hay un refugio hecho por los antiguos normalmente a lo largo de casi todos los cursos de agua que hay acá en la zona que no son muchos pero hay los viejitos hacían esos refugios para pasar la noche mientras pastoreaban sus animales bueno este sector es nuevo no lo conozco muy bien pero también hay lugares donde uno puede ver pictogramas y animales tallados en la roca si pello uno se los muestro en este sector no sé si hay que estar bastante atento aunque no se note por todo este cajón serpentea un arroyo y si hay truchas como les digo estoy explorando para venir cuando parta la temporada en la zona en la zona encontré un pozón más o menos grande para el tamaño del estero no sé si lo pueden apreciar desde la cámara pero deben haber ahí una media docena de truchas del tamaño más o menos de unos 30 centímetros se ven en esta esquina hay varias que se pueden ver en la imagen no sé si se va a ver en youtube después de aquí más abajo bueno bueno quedan dos meses o medio y medio más o menos si dos meses por ahí también se ven un par más corto las huinchas por poder venir a pescar lo bueno es que a pesar de que no pesque estaba viendo las truchas disfrutando el paisaje la caminata bueno vamos a seguir explorando me estuve un rato porque aquí al ladito del río hay otro refugio lamentablemente la imagen se quema un poco ven caer unas dos personas adentro porque es bastante profundo bueno ya me voy despidiendo espero que este video log les haya gustado como pueden ver fue un poquito largo pero yo creo que valió la pena espero volver con un video log pronto algún otro paseo que haga antes que parta la temporada y obviamente cuando parta la temporada hacer un video log de las salidas de pesca muchas gracias si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y para los que se quedaron hasta el final un regalito de la trucha que está ahí en las plumitas con mucho cariño ahora sí será hasta una próxima oportunidad gracias gracias gracias